¿Guiño a Seinbaum? Barcelona, lanza guiño, a la presidenta, es Claudia, aseguran usuarios. Esposos Mandilones presenta En Si Te Vendes seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que te saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. Hace apenas unos días, el 1 de octubre Claudia Seinbaum asumió el cargo de presidenta de México luego de haber triunfado en las elecciones del pasado 2 de junio y convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de nuestro país. Su mandato ya comenzó tanto mediática como físicamente ha estado presente en muchos espacios, incluyendo hasta las redes sociales del Barcelona Femenil, que lanzaron un guiño hacia Seinbaum Pardo con una curiosa fotografía. El equipo blaugrana femenil compartió la imagen de una jugadora en sombras, preguntando de quién se trataba. Sin embargo, muchas personas mexicanas que se encontraron con la publicación inmediatamente pensaron en la nueva presidenta de nuestro país. Esto relacionado con la campaña de hace algunos meses en la que solamente se veía la silueta de su cabeza con su tradicional peinado de coleta, similar al que mostró el Barça en sus redes sociales hace apenas un par de días. ¿Es Claudia? Claramente no. Se trata de la jugadora Francisca Nazaret, mejor conocida como Kika, atacante portuguesa y una de las más queridas dentro del actual plantel culé, sin embargo, los comentarios están llenos de menciones a Seinbaum. Es Claudia, no hay duda, es Claudia Seinbaum, viva Claudia, la gran Claudia Seinbaum, increíblemente es Claudia, claro que sí, no podía ser otra, son algunos de los muchos comentarios que se encuentran en la publicación del equipo español. La publicación ha sido compartida en Facebook más de 3.000 ocasiones, también la mayoría por mexicanos que no perdieron oportunidad de mencionar a Seinbaum y causar risas, casi llega a las 10.000 reacciones, siendo una de las publicaciones con mayor interacción. Claudia Seinbaum será la presidenta de México por el periodo comprendido entre octubre del 2024 y octubre del 2030, sin embargo, en 2027 se convocará a la revocación de mandato, donde las personas decidirán si se mantiene en el cargo. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos. Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte.